árbol a huehuete este ejemplar del retiro es posiblemente el árbol más viejo del parque e incluso de madrid para que nadie viera la cúpula o lo que se encontraba sobre la montaña de hacer turismo y gratis en bicicleta bastantes personas hoy hay un buen sol muy bonito para pasear bienvenido qué tal le parece esta hermosura que está mi espalda pues donde me encuentro en un hermoso parque aquí en la ciudad de madrid pues como las grandes ciudades tienen grandes parques madrid no es la excepción me encuentro en el parque el retiro un parque emblemático un parque que tiene un pulmón para madrid un parque que lo usan los madrileños lo usan las personas que viven aquí en madrid para caminar relajarse traerse sumacotas y como usted escucha en ese perro que está ahí hacer ejercicio los niños caminar solos muy bonito el parque y que internamente dentro del parque hay escultura de muchos años es decir este parque tiene hermosas historias tú y yo vamos a recorrer todos sus laberintos entre árboles en por las zonas verdes su estanque sus monumentos que están hechos de hace muchos años el palacio del cristal algo muy famoso que tenemos aquí en este parque así que vamos acompáñame a conocer parte del parque el retiro y cuando tú vengas de visita a madrid debe colocar sitios a visitar el parque el retiro el cual se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad empezamos la visita al parque del retiro ingresando a los jardines de cecilio rodríguez mira lo que me recibe este hermoso pavor real con tremenda cola los colores se ve que están acostumbrados a la visita después vi este hermosas digamos estanque o piscinas pequeñas son cuatro una está paralelo a la otra y este hermoso árbol gigantesco es una toma de arriba abajo para que lo pudieran ver y observe este pasillo ese pasillo me dice que en épocas de primavera es muy hermoso y fíjese este pato con estos colores hermosos tan tranquilo que camina no se preocupa la que las personas pasen este jardín tiene diversas puertas por donde tú puedes ingresar y esta hermosa fuente fue donada por la embajada de noruega y recibe el nombre de fuentes de las gaviotas y pueden ver las gaviotas son como ocho gaviotas que están colocadas sigue caminando y sigue observando los patos los pavos es una hembra como tal porque fíjese que la hembra los colores no son tan fuertes vemos allá las palomitas fue un día donde estaba todo tranquilo muchas personas muy pocas personas fui tomando estas fotos que le estoy dejando aquí en este vídeo lo primero que vi es que el parque está muy bien limpio podado y los pavos pues son los dueños del lugar eso camina por donde quieren y digno de una buena fotografía aquí le presento la montaña artificial o también llamada como le conté por la mente la montaña de los gatos ahora vamos ingresemos subamos a la parte alta de la montaña veamos cómo se ve ahí su flora como tiene el camino de piedras hechos y como pueden observar eso es hacia arriba todo eso que está ahí vamos hacia aquel lado podemos observar esta montaña es artificial no me puedo imaginar que tanta cantidad de piedra y arena tuvieron que utilizar para hacer este montículo aquí en este parque donde todo es plano sigamos subiendo a ver qué más encontramos otra cosa importante esta montaña no estaba abierta digamos al público esto algo que prácticamente era algo secreto y las tenían cubiertas con puros arbustos verdes grama para que nadie viera la cúpula o lo que se encontraba sobre la montaña sigamos subiendo vamos a ver qué más arriba lo que me impresiona al ingresar es como podemos observar esta cueva no juega este túnel hecho de ladrillos y el frío pega y lo importante que en ciertas épocas del año como la actual internamente florece este tipo de arbustos y observen ese detalle esa como duende que se encuentra ahí un buen sistema para hacer un vídeo y llamar la atención te las recomiendo la popularmente llamada montaña de los gatos y ahí entonces colocaban peces para que el rey fernando según fernando séptimo lo pescara esto se se hizo aproximadamente entre los años 1814 y 1833 fue el origen de esa casita peculiar que vemos ahí de color rosado siendo ya 20 para las 8 de la noche o de la tarde podemos observar el palacio de cristal ahora qué les parece si por la magia de la edición lo vemos como se ve en horas de la mañana buenos días cómo están ustedes vean con el cambio de edición cómo se ve ahora de día totalmente diferente ahora vamos a recorrer la vamos a darle la vuelta por todos sus lados para que la vean sí porque esto es una de las cosas más visitadas aquí en madrid claro cuando hay grandes exposiciones la traen a este palacio de cristal vamos a dar una vuelta la manera de hacer turismo y gratis en bicicleta muy bueno muy bueno uno de los sitios emblemáticos a visitar aquí en el parque es este jardín llamado el paterreo porque es un jardín que hizo o mandó hacer el rey buscando algo parecido a los jardines de versage en aquel momento y por eso tiene el paterreo y algo importante de este jardín pueden observar aquel árbol que está allá vean lo sé que está ahí pues ese es el árbol más longevo que tiene la ciudad de madrid y su nombre es el aguaguete es un árbol originario de méxico vamos a acercarnos más hacia el árbol y leemos su historia no puede ingresar con la bicicleta así que vamos a la vuelta y vemos cómo ingresamos sigamos esto a esta hora aquí son las siete y media de la tarde pero como se ve ya cayendo el atardecer se escucha son los pájaros toda la orilla ya está quedando solo ahora desde aquí que les pareció el cambio así es en el atardecer y así es en horas de la mañana así que este un lugar esencial es un lugar bonito si tú quieres venir simplemente a sentarte a leer un libro a simplemente recortar acostarte sobre la grama es un buen sitio para venir aquí a visitar es el parque del retiro muy bueno sigamos recorriendo para que más encontramos para recorrer vamos hacia el centro más hacia el centro del parque para que podemos encontrar si tu deseo es tomarte un buen selfish una foto de postal pues este es el lugar del otro lado del estanque con este hermoso sol que está haciendo observen a todas las personas que alquilaron el respectivo bote y aquí vamos en un pequeño recorrido para que lo vean observen cantidad de columnas pares que se puede ver en este monumento por supuesto la estructura principal de arriba y una de las curiosidades es que este estanque fue vaciado por ahí por los se ha vaciado en varias oportunidades una fue para hacer una película donde aquí en todo el centro colocaron un circo eso fue cuando james bones y otra en el 2001 que lo hacían para limpiarlo encontraron bicicletas y ya mesas hasta una máquina expendedora de chicle encontraron aquí adentro y teléfonos como ustedes no se puede imaginar de todo tipo modelo marca hay sumergido aquí en el estanque díganme ustedes ustedes sabían de esa curiosidad en un comentario online que te está pareciendo el vídeo si ya conoce el parque de madrid si no lo ha conocido el retiro que parte me falta por presentarles y no se los presente todos corriendo al lado del estanque bastantes personas hoy hay un buen sol muy bonito para pasear para caminar para leer continuemos viendo y dejando atrás el árbol más antiguo de la ciudad de madrid vamos ahora en búsqueda de el paseo de las estatuas un lugar donde están todas las estatuas de los reyes monarcas de aquí de españa como ya en el paseo de las estatuas es un total aproximadamente de 14 estatuas de monarcas reyes reinas que han gobernado han reinado aquí todo lo que es el territorio español ahora hacia aquel lado quedan otras sigamos viendo las de qué lado para ver por ejemplo aquí tenemos a hurraca 1.126 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí tenemos un monumento dedicado a Cuba. De este lado tenemos a Isabel II y de este lado tenemos a Cristóbal Colón. Y este monumento refleja parte de la historia de aquellos años 1492 cuando Cristóbal Colón zarpa hacia lo desconocido y descubre lo que prácticamente sería América. Podemos verlo. Tiene una iguana. Por este lado tiene digamos un morrocoy o tortuga. Aquí entonces hace el símbolo de lo que es el buque, tanto su prueba como su popa. Aquí está monumento dedicado a Cuba. Un buen sitio. Si tú deseas relajarte, estar tranquilo, compartir con la naturaleza, escuchar las aves y los pájaros. A ver si el silencio es un buen lugar. Si te gusta leer un libro, pues te sientas en un balcón o te puedes ir a la grama. Te traes una sábana, algo, te acuestas y puedes disfrutar un día hermoso aquí en el parque El Retiro. Yo aquí estoy leyendo un libro que se llama Si lo crees, lo creas. ¿Qué les parece? Muy bueno. Elimina tus dudas, cambia tu creencia y suelta el pasado para alcanzar todo tu potencial. Monumentos también visitados aquí en este parque es ese que usted ve ahí. Y se llama El Ángel Caído, Lucifer. Pues aquí en este parque también hay una fuente dedicada prácticamente al diablo. y solamente en tres partes del mundo se encuentran una fuente o algo por el estilo, que son dos en Italia y una aquí en España, específicamente aquí en El Retiro. La fuente del Ángel Caído. Se dice Ángel Caído porque fue en el momento donde Dios lo expulsó a él del cielo. Bueno, vamos a ver otra fuente. Vamos ahora con la fuente de la alcachofa. Observenla arriba. Simplemente le dicen así, la fuente de la alcachofa. Una fuente bastante amplia, grande, muy cerca del estanque. Para tomar unas buenas fotos, bien bonitas. Veanla, veanla, uno de los lugares de visitar aquí en el parque de Retiro. Saben ustedes que aquí en el parque de Retiro hay un monumento dedicado a Fray Pedro Ponce de León. Dirán ustedes, ajá, ¿y quién es él? Pues ese hombre fue el inventor del método oral, puro para enseñar, hablar, leer, escribir y contar a los sordomudos todas las historias. El monumento anonó al honor al general Martínez Campos, modelo de patriota y soldado español. Que sitio ahora muy poco visitado aquí en el parque. Como ustedes pueden ver, esto es como una reja correcta, una cárcel. Y esto era algo parecido, este era un zoológico que funcionaba hace muchos años aquí dentro del parque. Yo no sabía de eso. Y pues averiguando pudimos encontrar aquí. Fíjense, había un sitio donde estaba un tipo de animales, supuestamente eran acuáticos. Ya gracias a Dios, pues no tenían aquí ese tipo de animales. Y aquí, y el zoológico estuvo desde 1770 hasta 1972. El estanque del Buen Retiro. Uno de los nombres que recibe el estanque. Cuéntame, ¿cómo te ha gustado el video? De lo que te he mostrado, ¿qué más te ha impactado? Empecemos por, por supuesto, el estanque, el embarcadero, el paseo de las estatuas, el monumento a Alfonso XII, el Palacio de los Cristales. O también puede ser la montaña de los gatos, como también le llaman. O algunas de las fuentes. ¿Qué te apareció el video? ¿Qué te apareció el recorrido? ¿Qué me faltó mostrarte? ¿Qué otra cosa te gustaría conocer? Ah, no se me olvida. El árbol más longevo que tiene Madrid de 1632. Algo muy bonito que debes visitar. ¿Por qué? Porque está dentro de un jardín espectacular, bien podado. Así que desde aquí, desde el Parque Retiro, te digo que he quedado impactado con este hermoso parque. Donde puedes venir, disfrutar, leer, conversar, compartir, pasar una tarde agradable. Solo, acompañado, con tu pareja, con tus hijos, con quien tú quieras. Y desde aquí me despido. Y recuerda, esto es Siguiendo Arrune. Nos veremos en una ciudad, en un pueblo, en un barrio. Próximamente. Siguiendo Arrune